Me has vuelto fan de tus besos Porque cuando tú me besas tus labios saben a mi vener Inyectas poco a poco tu sudor en mis palabras Porque tú me has vuelto loco con tu cuerpo y tus miradas Me has vuelto fan de tu cuerpo Me encanta tu silueta en el espejo y la pared Y así sencilla y tierna me has vuelto tu enamorado Y es que eres tan bonita y elegante Tú me has vuelto tu fan Tú me has vuelto tu fan Hoy no quiero gritar Es por eso que la firma de tus uñas en mi espalda Quiero llevar Fírmame Bésame, bésame, sedúceme Dime palabras muy groseras que te gusten de deberes Fírmame, bésame, sedúceme Dibuja con esas caderas Dibuja con esas caderas Las caricias más sinceras Y al fin y al cabo yo soy el mismo Ilusionado, ilusionado, enamorado, apasionado Me has vuelto tu fan Dibuja con esas caderas Dibuja con esas caderas Dibuja con esas caderas Dibuja con esas caderas